Príncipe, finalmente regresó a donde pertenece. Esta habitación, estos trajes, tesoros que son, todos suyos. Su lucha acaba de comenzar, querido príncipe. Tarde o temprano se sentará en el trono que merece. ¿Quieres algo, Mustafa? ¿Le puedo decir a Menexe que te tueste almendras? No, estoy cansado. No, 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 no. Mi pobre Mustafa está tan asustado, tan triste. Es como si su cuerpo no tuviera alma. Parece frío, tan lejano. No es fácil después de tantos años, madre. ¿Y si le preparamos una concubina? Maravilloso. Mi león podrá distraerse y descansar. Menexe, encuentro una mujer locuaz, que sea divertida y seductora. Debe hacer feliz a mi león. No se preocupe, Sultana. Yo me voy a encargar. Adelante. ¿Príncipe? Un regalo. Su madre la envió para usted. ¿Mi príncipe? ¿Mi príncipe? Ella es un verdugo que vino a quitarle la vida. No deje que lo engañe. No se rinda. Esperará a que se duerma y luego... pondrá la cuerda de la muerte alrededor de su cuello. No deje que lo engañe. 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 Mátela ahora, antes de que ella lo haga. Mátela ahora, antes de que ella lo haga. ¿Príncipe? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué pasó, Menegre? Te ves asustada. Sultana, ocurrió una desgracia. Nuestro príncipe Mustafa. Ayala, qué desgracia. ¿Qué pasó aquí? Mustafa. Madre, esa asesina vino a matarme. Iba a estrangularme. Mustafa, se acabó. Ya se acabó. Sultana, ¿qué haremos? Decimos que la mujer atacó al príncipe. No, Menegre. Si no se descubren, estaremos acabados. Nadie puede enterarse de lo que sucedió. Menegre, ayúdame. Nos desharemos del cadáver de esta mujer. Nada ha pasado esta noche, ¿de acuerdo, madre? No, 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 no.